Muy bienvenidos queridos estudiantes del primer año básico. Iniciamos nuestra clase de lenguaje y comunicación. Esperando que se encuentren muy bien, les presento los objetivos a trabajar en el día de hoy. Practicar lectura compartida y lectura de palabras clave del poema El Ratón. Y por último, armar y leer palabras y oraciones asociadas a imágenes. ¿Listos y preparados? Muy bien, entonces comencemos la actividad con la lectura compartida. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¡Hasta un tiempo! ¿Saben quién? Los queremos invitar a cantar. ¿Qué vamos a cantar? No sé, no recuerdo. ¿Qué canción era? Yo sé. ¿Nos dan una pista? A ver, ¿cuál será? ¡Ah! ¡El Ratón! Hola, Ratón. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te extrañábamos. Muy bien. Entonces, los invitamos a cantar. Comencemos nosotras ya. Uno, dos, tres. Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia. Veo su cola. ¡Ay, qué delicia! Muy bien, niños y niñas, queremos que sigan practicando su lectura compartida. ¡Sigue cantando! ¡De hecho, la invitación les toca a ustedes! ¡Nos vemos! Actividad de lectura de palabras claves. Actividad de lectura de palabras claves. En esta actividad debes leer las palabras que te voy a mostrar, que ya las has practicado. La diferencia es que ahora están sin imágenes. ¿Listos y preparados? Comencemos a leer. ¿Qué dice ahí? Ponle pausa. Y me dices qué dice. En la primera palabra dice entró. Vamos con la segunda palabra. ¿Qué dice ahí? Volvamos con play. Dice nadie. Vas muy bien. Vamos con la tercera palabra clave. ¿Qué dice ahí? Excelente, dice ratón. Vamos con la cuarta palabra clave. ¿Qué dice ahí? Hermana. Muy bien. Vamos con la última y quinta palabra clave. ¿Qué dice ahí? Noticia. Lo estás haciendo genial. Te quiero felicitar. Estás siendo un excelente lector de palabras claves. Ahora te quiero presentar la actividad de armar y leer palabras y oraciones. Para esto necesitas ordenar tus letras móviles. Una vez que las tengas ordenadas, te quiero invitar a que cuando yo te presente la imagen, tú armes la palabra. Y luego en tu cuaderno rojo, con tu lápiz, deberás escribirla. Ahora, ¿estás listo y preparado? Puedes ir dando pausa al video para hacer el desafío. Comencemos. ¿Qué imagen es la que te acabo de presentar? Tenemos que nombrarla. Partamos entonces. ¿Qué es? Un dominó. Muy bien. Ahora, ármala con tus letras móviles. Te doy un tiempo para que lo puedas hacer. ¿Listo y preparado? Revisemos. ¿Qué tal te fue? Muy bien. Ahora, vamos con tu cuaderno y tu lápiz. Y escribe, dominó. Ponle pausa para que puedas realizar el desafío de escritura. ¿Cómo te fue? ¿Te resultó? ¡Estupendo! Ahora, vamos con la siguiente palabra. ¿Listos y listas? ¿Tienen su cuaderno y su lápiz a mano para poder escribirla? Muy bien. Te voy a presentar la palabra que debes armar. Primero, vamos a nombrarla. ¿Qué es? Sí, es un diamante. Ponle pausa al video y arma la palabra diamante. ¿Cómo vas? Veamos si lo lograste. Bien. Revisemos. Diamante. ¿Qué tal? ¿Te resultó? ¡Excelente! Ahora, el desafío es a escribirla. Ponle pausa y escribe la palabra diamante. Ahora que volviste, revisemos. Diamante. Vamos ahora con la siguiente palabra. ¿Qué es? ¡Duende! ¡Muy bien! Ahora, te invito a armar la palabra con tus letras móviles. Recuerda colocar pausa y empieza a armar la palabra duende. ¿Cómo te fue? ¿Lo lograste? ¡Genial! Ahora, con tu cuaderno abierto y tu lápiz, ¡escribe la palabra! Ponle pausa para que lo puedas realizar. Recuerda dar play para revisar. Veamos cómo te fue. ¡Duende! ¡Duende! Vamos con el desafío de armar, leer y escribir las siguientes palabras. Igual como lo hicimos en las palabras que anteriormente trabajamos en conjunto. Recuerda tener a mano tu cuaderno y tu lápiz. ¿Cuáles palabras tienes que armar, leer y escribir? Son las siguientes. Nido, piano, dentista, limones y lana. Ponle pausa a este video y te invito a armarlas, leerlas y escribirlas. Nos vemos más rato con la actividad de oraciones. Ahora, vamos a armar oraciones. Y lo vamos a hacer con imágenes. Recuerda tener a mano tu cuaderno y tu lápiz, porque también te voy a invitar y desafiar a escribirlas. ¡Comencemos! ¿Te fijas en la imagen? El desafío es el siguiente. El nido está en la mano. ¿Listos y listas y preparados para realizar la actividad? Muy bien. Pónganle pausa al video y armen la oración. El nido está en la mano. Recuerden dar play cuando terminen de escribir su oración. El nido está en la mano. ¿Cómo te fue? ¿Te fijas que hay espacio entre cada palabra? ¿Lo lograste hacer? ¿Te felicito? Y ahora vamos con tu cuaderno y tu lápiz para que la escribas. Pero ahora recuerda que tienes que empezar con mayúscula y cuando termines la oración colocar un punto aparte. Ponle pausa al video y escribe la oración. Ponle pausa al video y escribe la oración. El nido está en la mano. El nido está en la mano. ¿Te fijaste? Empecé con mayúscula y terminé con un punto aparte. Sigo con mis letras móviles desplegadas en mi mesa para poder armar ahora oraciones. Esta es la imagen que te quiero proponer. La mano es de alguien que te acompaña en tu casa y va a ser mamá. Mamá puso el pan en la mesa. Esa es la oración que deberás armar con tus letras móviles. Y después recuerda que debes escribirla en tu cuaderno rojo. Ponle pausa al video y escribe mamá puso el pan en la mesa. Mamá puso el pan en la mesa. ¿Te fijas nuevamente el espacio que hay entre cada palabra? Muy bien. Y ahora el desafío es colocar pausa al video porque te toca escribir la oración. Recuerda darle play para revisar junto con el video. Veamos cómo te fue. Mamá puso el pan en la mesa. Tal como te dije anteriormente, recuerda que cuando escribo, comienzo con mayúscula y termino con un punto aparte. Te felicito por lo que has logrado y conseguido. Ahora te toca tu desafío. Deberás escribir tres oraciones más. Pero antes de escribirla, recuerda que debes armarla con tus letras móviles, leerlas y escribirlas en tu cuaderno rojo. La primera oración que deberás escribir es... El mono es peludo. La segunda oración que deberás escribir es... Antonia pinta un animal. La tercera oración que deberás escribir es... La tercera oración que deberás escribir es... La melena del león. Te las voy a volver a repetir, que son las siguientes. El mono es peludo. Antonia pinta un animal. Y la última, la melena del león. ¿Listos y preparados? Recuerden que primero las armo con mis letras móviles. Las leo y luego las escribo. Pongan pausa al video para que realicen su desafío. Lo están haciendo excelente. Los felicito. Hola, amiguitos. Me vengo a despedir. Gracias, gracias por cantar mi canción. Gracias por hacer sus actividades. Se pasaron, son secos. Yo aprendí el fonema con ustedes. Me encantó. Voy a seguir mis clases con ustedes. Por ahí, en cualquier momento, voy a pasar por su casa. ¿Ya? Ustedes, no tengan preocupaciones. Recuerden los cinco pesares. Ya. Nos vemos. Adiós. Mua. Mua. Besos para toda la familia. Adiós, adiós. Adiós, niños. Adiós, raguncito. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!